Música Me olvidaste tú cuando del amor me sentí olvidado y en mi alma había dolor Y vi en tu mirada esa claridad y en tu gusto y palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era que el amor a nadie entregue porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida si ni ti, si ni ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era que el amor a nadie entregue Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida si ni ti, si ni ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre a tu amor Que Dios bendiga siempre a tu amor